Estrella Pérez y Francisco Cárdenas son un matrimonio que destaca por su iniciativa innovadora en la producción agrícola. Su última aventura fue mejorar la producción de pollos con una moderna incubadora automatizada. Los huevos pasan en estas bandejas su periodo de incubación bajo un estricto control de temperatura y humedad. Es muy valiosa la incubadora para nosotros porque realmente ahora con esto vamos a poder hacer un poquito más de plata y con lo mismo se van manteniendo los pollitos también. Pensamos en vender los pollitos a tres o cuatro días y entonces de ahí ya se entregan los pollitos pensando que esa plata va a servir para ir pagando la incubadora también. La incubadora tiene capacidad para 528 huevos. Ya tienen cientos de pollos que nacieron tras este proceso y comienzan su vida en un amplio gallinero que construyeron con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. A diferencia de los industriales, aquí las aves tienen espacio para moverse y también calefacción. Son las conocidas gallinas felices. Un gallinero que se sacó por medio del INDAP que tiene corral incluido, son 80 metros cuadrados de construcción para dar una mejor crianza a las gallinas, criar mejor los pollitos y estar dividido en varias secciones. Como usted lo puede ver, ahí lo grabó y hay como cerca de 180, 200 gallinas más o menos en este momento. En los últimos meses, el INDAP ha construido cerca de 20 de estos gallineros y varios productores apuestan por las incubadoras. Estrella y Francisco ya eran conocidos por su incursión en la producción de choclos regionales, un cultivo que va cada vez mejor y que esperan cosechar en marzo. Avances que favoreció el convenio de programación entre INDAP y el gobierno regional, una alianza que esperan renovar para poner más recursos en la innovación del mundo agrícola en Magallanes.